Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener una clase más bien práctica que teórica. No vamos a cocinar, pero lo que yo quería era enseñaros todos los accesorios que tiene el Thermomix, ¿vale? Porque a veces algunos me preguntáis... Bueno, lo más importante es que tenemos un vaso, ¿vale? que tiene una tapa y el cubilete que también sirve como un vaso medidor, ¿veis? El cubilete, este es un cubilete nuevo del TM6 que también sirve para el TM5, que tiene aquí la moquillita esta que sirve también pues para verter líquidos. La mitad serían 50 mililitros y si lo llenamos entero son 100, ¿vale? Se pone muy fácilmente así, si sujetamos la tapa podemos tirar de él, pero si cogemos con los dos deditos aquí y tiramos hacia adelante, sale perfectamente porque tiene estas dos muescas, ¿veis? que a veces a la gente le cuesta un poquito. ¿Ventaja con el TM5? que no se cae, ¿vale? Entonces es una de las cosas que estábamos pidiendo y que nos lo han hecho los alemanes. A la hora de desmontar el vaso simplemente es a la derecha giramos el asa y a la izquierda giramos el otro y ya se nos desprende todo. Y tenemos por aquí las cuchillas y el vaso. El vaso le podemos dar perfectamente con un poco de vinagre. Si se nos ha cogido un poquito ponemos el pre-lavado pero si nos quedara algo le podemos dar con un poquito de vinagre e incluso darle un poquito con el estropajo con el nanas. No pasa nada. Y se quedaría el vaso perfectamente limpio. Con unos cepillitos limpiamos la cuchilla de cualquier suciedad, ¿vale? Hay un cepillito muy finito que si no lo tenéis pues se lo podéis pedir a vuestra agente comercial que seguramente ella o él os dirá cómo conseguirlo, ¿vale? Que es muy muy práctico. También se puede limpiar, también por los laditos. Es importante que el Thermomix esté bien bien limpio, ¿vale? Que no tenga nada y no se puede dar con ningún producto abrasivo, ¿vale? Hemos visto ya la tapa que tiene una goma y esta goma no se quita, forma parte de la tapa y la suciedad que pueda quedar en los laditos pues se quita bien, se limpia bien para que no quede ningún resto de nada, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un accesorio que es este que es nuevo que se llama tapa anti salpicaduras. La tapa anti salpicaduras se coloca aquí arriba. Antiguamente poníamos el cestillo ¿para qué? Para que evaporara pero que no nos salpicara. Pero ahora nos han puesto esta tapa anti salpicaduras que yo en el momento en que cierro el Thermomix, automáticamente me bloquea y como voy a utilizarla, sobre todo cuando estoy utilizando alta temperatura, pues para que no salpique y me pueda quemar. Entonces esta es la tapa anti salpicaduras muy importante. Luego tenemos también el el cestillo que es este accesorio que ahora viene con tapa para que no nos pasemos de cantidad, ¿vale? Porque también viene muy bien porque a la hora de por ejemplo colar algo pues simplemente lo pongo por aquí la espátula y le ayudo y puedo colar cualquier líquido y aquí se me quedaría los residuos, ¿vale? ¿Cómo se saca? Que a veces la gente está ahí intentando pescarlo. Pues esto tiene una muestita aquí y simplemente lo que hago es sacarlo de esta manera. Muy fácil. Vale, entonces el cestillo sirve para cocinar. Dentro podemos hacer arroz, podemos cocinar unas verduras, podemos poner agua abajo o una salsita o algo que genere vapor para cocinar algo en la parte de arriba en el segundo nivel que es dentro del cestillo, ¿vale? Es importante que controles los tiempos porque si no se pone el tiempo suficiente lo que lo que pasa es que no se terminan de hacer. Aquí tardará en hacerse menos tiempo que en el baroma, ¿vale? Otra de las cosas es la mariposa. La mariposa simplemente, la mariposa, ¿cómo se pone? Porque muchas veces la mariposa no sabéis cómo colocar. Mirad, os voy a enseñar, voy a ver si lo puedo poner así. Mirad, la cuchilla tiene como una cruz y hay una que va por la parte de arriba y otra que va por la parte de abajo. Pues la mariposa se pone justamente en la parte izquierda de la que va cruzada por encima. No sé si me explico. Aquí en este ladito y simplemente giramos un poquito a la izquierda y cuando tiremos hacia arriba o pone resistencia. Es apenas un poquito lo que se nota pero ya está sujeta. Si yo no la pongo en esa en esa parte lo que hago es se sale y entonces muchas veces en las preparaciones ¿qué ocurre? Que tengo la mariposa y se me sale y entonces se me queda dando vueltas por el por el vaso y la comida y tal y luego como está caliente pues me cuesta luego volverla a poner, ¿vale? Bueno, tenemos también la espátula creo que no lo había dicho. Es una de las ventajas también del nuevo TM6 que también se puede comprar como accesorio para los de TM5 o TM31. Es una lengua, es blandita y recoge muchísimo mejor porque la otra es muy dura. Así que si os apetece esto y esto lo podéis comprar en la tienda online y es bastante práctico, ¿vale? Una lengua. Y luego tenemos también el Varoma. El Varoma, voy a colocar la tapa en su sitio, el Varoma es este recipiente. Es un recipiente que tiene tapa Varoma que se llama, recipiente Varoma, perdón, bandeja Varoma. Esta es la bandeja Varoma. Tenemos el Varoma y la tapa Varoma. La tapa sirve para tapar. Así. Si yo quiero cocinar otro nivel, lo que haré será ponerlo aquí y entonces ya tengo así. Y ahora lo que haría sería colocarlo en la parte de arriba. Por lo tanto, yo puedo cocinar en diferentes niveles. Puedo poner agua en el vaso, puedo poner mi tapa y puedo poner arriba mi Varoma. Puedo estar en la parte de abajo poniendo agua y en el centro, en el cestillo, puedo poner unas patatas, por ejemplo, o unas verduras que sean más duras. Y arriba puedo poner las patatas y la cebolla. Y arriba puedo poner un pescadito o una carne o algo. Y siempre se va a hacer en menos tiempo, ¿vale? Si yo no quiero que los jugos me caigan abajo, lo que haré será ponerle un papel o una hoja de alguna verdura o un papel vegetal en la parte de la bandeja para evitar que los jugos me caigan a la parte de abajo. Así que nada, estos son los accesorios del Thermomix que muchas veces me preguntáis y que realmente... Bueno, tenemos este otro que es el cubre cuchillas, ¿vale? Este cubre cuchillas no viene con la máquina. Es un accesorio que se compra aparte. Vale 19 euros en la tienda online, pero también se puede conseguir gratis. Así que preguntad a vuestros agentes comerciales porque es muy fácil de conseguir y simplemente se pone en la cuchilla y en algunas recetas que te piden la cocción lenta o en la pasta o algo, viene muy bien porque el ingrediente, pues la pasta no se queda enlazada en las cuchillas y no corta nada, nada. Entonces, es bastante práctico. Así que nada, estos son los accesorios del Thermomix que, bueno, si teníais alguna duda o cualquier cosa, siempre podéis preguntarme, ¿vale? En otro momento también os voy a explicar las funciones. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.